El PKK llama a los kurdos de Turquía a levantarse tras el bombardeo del ejército turco que costó la vida a 35 civiles. Ayer ya se produjeron protestas en Estambul y en localidades del sureste turco que hoy podrían extenderse y ganar fuerza en las zonas kurdas del país. El gobierno turco ha reconocido que el ataque fue un error. También la prensa lamenta hoy en grandes titulares lo ocurrido. Esa gente no estaba allí haciendo picnic. Eran contrabandistas. Algo así puede ocurrir. Fue un desafortunado accidente. Es lamentable desde un punto de vista humano, pero según las leyes lo que estaban haciendo era ilegal. Es un triste incidente. El martes por la noche el ejército turco bombardeó a una caravana junto a la frontera iraquí. Eran contrabandistas. 35 jóvenes kurdos que traían de Irak tabaco a lomos de mulas y burros. Los cuerpos quedaron carcinados. El ejército asegura que los confundió con rebeldes del PKK.